Muchos pensarían que una copa de alcohol o una cerveza son inofensivas al momento de conducir, pero ese trago puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. El alcohol y los estupefacientes están en una buena cantidad de esto, particularmente en el grupo de 19 a 29 años. En Veracruz, los accidentes automovilísticos son la segunda causa de muerte en varones menores de 35 años. Tan solo en 2011 al 2012 hubo 2.000 siniestros más. Y lo más triste es que 9 de cada 10 percances en carreteras son prevenibles. La implementación de los operativos de alcoholimetría en Jalapa desde el 2011, en Córdoba, en Coaxacualcos a partir del 2012 y ahora en la conurbación Veracruz-Boca del Río y en el municipio de Tuxpan están contribuyendo a esta reducción. De verdad es de base científica. Las estadísticas revelan que el 15% de los choques tienen que ver con las malas condiciones de las carreteras. Señalamientos vandalizados, falta de demarcaciones, falta de iluminación, las barreras o los sistemas de contención mal colocados, discontinuos, sin terminal adecuada. En el estado, las ciudades de Jalapa, Coatzacoalcos, Veracruz y Boca del Río concentran el 50% de los accidentes que se registran en toda la entidad. Con información de Martín Ramírez, más noticias.